Muy buenos días, aquí estamos en una nueva edición de Tomando la Aperitimo.com en Couching World Radio y Televisión y también en Radio TV World, muy pronto también en Televisión World, pero eso se lo guardo para el mes que viene que ya se lo voy a dar. Pero ahora quería presentar a esta persona, que es quizá una de las personas más importantes de España, Europa y del mundo, en el golf. Yo leía una entrevista de ella que me encantó en el país, además, en un formato parecido, porque era con almuerzo, ¿verdad? Sí, exacto. Y decías, yo no soy periodista, no sé escribir, no juego al golf, pero resulta que eres la jefa de prensa del Europeo Tour y además es una de las personas que mejor conoce el golf en España, en Europa y en el mundo. Cuéntame, ¿cómo has llegado aquí? De pura chirica, como tantas circunstancias en la vida. Yo estudiaba Relaciones Públicas y en el tercer año de carrera, entonces, era una cárcelista. No me maté a estudiar. Perdón. En octubre del año 73, o sea, hace 44 años, la Manga Club se había inaugurado en el 72 y había abierto una oficina para promocionarse en Madrid. Un compañero nuestro de clase de Relaciones Públicas empezó a trabajar en la oficina de Madrid y de repente llegó un día a clase y dijo, necesito seis chicas que hablen idiomas para venir a trabajar a la Manga Club a un torneo de golf. Yo, a los hombres y francés, mis compañeras que seguimos siendo igual de amigas. Ya me iban desde hace 44 años. Mis Aventena y de Concha Montes, María Rita Aguero, Carmen Izquierdo, seguimos siendo igual de amigas. Y entonces fuimos a la Manga. Era la primera vez que pisaba un campo de golf, que veía un palo y una bola. Y aquello era un proa internacional que organizaba Mark McCormack, fundador de la empresa de patrocinio y de manas de IMG, que había fundado la empresa con Arno en Madrid. Entonces, le daban un avión de Estados Unidos, que venían a la Manga Club, llevaban al golf una semana y se lanzaban. Y la Manga Club organizaba ese torneo y, además, el Open de España, por hace cinco años. Había llegado a un acuerdo con la operación estadounidense. Este primer contacto con el golf en octubre del 73. Lo pasamos fenomenal. Aprendimos un poquito de golf. Por supuesto, sin quedar en duro. Nos regalaron un pañuelo de cabeza, que se era natural, precioso. El mío, en color turqueza, de acuerdo respecto al mío. Con el antiguo logotipo de la Manga Club, que era todo el recorrido de un museo. Muy bonito. Llegó abril del 74. Y nos vuelven a llamar, pero a un torneo mucho más serio, del circuito europeo, que era el Open de España. Y allá, que volvimos otra vez con las seis íntimas bandidas. Aquel fue el primer torneo del circuito europeo que jugó Sede Ballesteros. Llegó su hermano Manolo a nosotras. En el Pro Am de octubre del año anterior, nos habíamos hecho amiguitas de todos los jugadores españoles. Entonces llegó Manolo Ballesteros, con un niño a su lado, y le dijo María Acacia, este chavalín es mi hermano Sede. Préstame mucha atención, porque este dará mucho que hacer. Y efectivamente fue el primer Open del circuito europeo que jugó Sede. Porque antes creo que se había presentado a la pre-clasificación del Open de Portugal, pero no lo había pasado. Y este lo jugó. Fue el primero que jugó. Total, que nos hicimos amiguísimas de todos los jugadores españoles, el primero de Sede. Entonces tenía 17 años de fin cumplidos. Yo tenía 19. Y lo pasamos fenomenal. Aprendimos un poquito más de golf. Llegó el año siguiente, nos volvieron a llamar. Seguíamos sin cobrar un duro. Entonces nos regalaron a mí un bolso de piel negro, con un asa enorme, que entonces era como novedoso. Llegó el siguiente Open de España, el año 75. Nos volvieron a llamar. Pero mis amigas, todas tenían un trabajo fijo. Y yo que no quería trabajos fijo. Porque lo que más me divertía era trabajar la zapatilla por aquí, por allá, en un congreso, en una reunión. Sí. Y entonces la única de aquellas seis que habíamos ido a la Mangafruz, la única que quedaba era allí. Total, que llamaron, igual que nos habían llamado a nosotras, a unas estudiantes de turismo de una academia de Barcelona. Entonces vinieron, y como yo era la veterana, me pusieron al mando. Yo ya sabía algo... Y todavía sin cobrar. No, no. Los seis primeros torneos... Nada. No, no. Ni un duro. Eras jefa y no cobraba. Ni un duro. Ni un duro, pero bueno. A mí me divertía mucho. Estaba encantada. Me había hecho amiguísima de Manolo Pinheiro, de Ángel Gallardo, de Cañi, de Rivero, de todos esos jugadores, de Antonio Barrido, ser de su hermano Manolo. Y año 77, el último Hoppen de España que se jugó en la Mangafruz, ahí conocí a Frank Greiner, un señor en el más amplio sentido de la palabra, mitad británico, mitad brasileño, encantador y estupendo, que trabajaba para una agencia. De viajes británicas, pionera en trasladar a los jugadores por Europa. Entonces me dijo, la semana que viene en la que salgo, no, no hago nada. ¿Te importaba irte a lo que me tradicías conmigo? Me ayudas con los viajes, con los vuelos... Entonces era cuando viajábamos con los billetes de papel, aquel billete rectangular que era con un carbón y otro carbón, una copia y otra copia que ibas entregando. Los jugadores compartían habitaciones, entonces el día que fallaban el corte no se quedaban libres, Entonces tú tenías que acoplar y rellenar las habitaciones, encargarte de todos los cambios de billetes, de vuelos... ¿Te vienes al Open de Francia? Sí, fenomenal. ¿La semana después del Open de Francia te salgo? No, claro. ¿Te importa seguir al Open de Italia? A Milán y Monticello. Este ganó Ángel Gallardo. En Francia ganó Sede, aquel Open de Francia, del año 77, y en Italia, en Monticello, lo ganó Ángel Gallardo. Total que yo decía, me lo estoy pasando bomba, estoy viajando por Europa, y encima, estoy conociendo sitios preciosos, y encima los españoles ganan. Total que este señor, Fran Brehler, me propuso hacer el circuito entero. El Open de España, el Open de España, en la manga, cobre, en el año 1977 y en el 1960. Total que yo hice el circuito Europeo entero con la agencia de viajes británico. Y a la vez, Walt Wallace, que es otra persona a la que yo le llevo mucho, los dos fallecieron, se fue, él había estado en Soto Grande, cuando arrancó Soto Grande, de ahí se fue a la manga y luego volvió a Soto Grande. Entonces, me propuso irme a trabajar con él, a llevar las relaciones públicas, el protocolo, a la urbanización de Soto Grande, que entonces era la décima parte de lo que saldrá. Y yo le dije, sí, pero yo tengo un problemilla, con los que pasan de fe en el final, estoy viajando por toda Europa, a mí lo que más me gusta de este mundo es viajar, entonces yo voy a trabajar contigo y lo que pasa es que no hay circuito Europeo. Y entonces, el Tour Europeo era muy corto. Empezaba en abril, después del Máster de Augusta, solía empezar en Madrid, con el Open de Madrid o con el de España, y terminaba el circuito Europeo. O sea, era un espacio, porque era circuito Europeo de verdad, o sea, se jugaba en el continente Europeo, se jugaban dos torneos en las islas, en Gran Bretaña, el Open de Irlanda, pero todo lo demás era... Y yo le dije, sí, fenomenal, entonces yo me voy contigo a Soto Grande, en septiembre, en abril, porque yo tengo viajes. Sí, sí, fenomenal de nuevo. Entonces, el año 77, 78, 79 y hasta abril del 80, yo estuve compaginando todo el circuito Europeo, con la gente de viajes, con el trabajo de Relaciones Públicas en Soto Grande. Y ahí, por ejemplo, en Soto Grande, venían a entrenar, una semana, en invierno, en marzo, venían a entrenar la PGA alemana. Entre ellos, Bernal Lange. ¿Claro? Éramos de la misma edad, por la mañana jugaban a golf, y por las noches nos íbamos a pear. Todos de la PGA alemana, con Richard Bergman, que era el director de deportes de Soto Grande, Ignacio Álvarez de Toledo, Harry Hörstrom... Todos los que vivíamos y trabajábamos allí, y nos íbamos a pear. Claro que yo he tenido la suerte, venía el equipo de Irlanda, a entrenar. Normalmente, cuando venían estos equipos, jugaban un día en el Real Club de Soto Grande, y al día siguiente, en Las Aves. Las Aves era como entonces se denominaba Valderrama. Entonces jugaban un día arriba, otro día abajo. Pues con los irlandeses, venían, que entonces eran unos niños. Jimmy Walton, que vendió el PAD en 1995, en la Ryder Cup, en Oakfield. Venía Ronan Rafferty, que ganó un Open de Italia. O el 89 o el 90, ganó el Open de Italia, creo que fue en el 89. Y ganó el segundo VOLVEMASTER. Pues a todos estos, tuve la suerte de conocerles siendo niños. O sea, ¿cuántos estaban empezando? Exacto. ¿En situación? Sí, sí. Estábamos todos 19, 20... Para hablar de la Ryder, ¿cuántas Ryder? ¿Las 11? ¿Con la que viene 12? La que viene es la 11 o la 12. No lo sé, yo es que te vi una entrevista de Guillermo Salverón, la que era 10 era del 2014, con lo cual... Pues entonces la próxima será la número 11. La primera fue en el 89. Empataron. Empataron en el Belfry. El Capitán era Bernard Gallagher... No, perdón. Tony Jacklin era aquella vez. Y el 89 era Tony Jacklin en el Belfry. Y yo tuve muchísima suerte porque, claro, me llevaba fenomenal con Sede, con Nola Zabal. Entonces, varias noches, yo cenaba dentro del Team Room. Claro, estar ahí metida es que es apasionante. Y apasionante. Y apasionante. Y muy fácil de quiso, ¿eh? ¿Sabes de nadie? ¿Sabes de nadie? Que todo el mundo lo conoció más adelante y que luego desapareció de la historia. Desapareció porque de Televisión Española pasó... Estuvo trabajando en Radio Nacional. Luego también en Televisión Española hacía un programa cultural. Hablaban de alguna película que se había estrenado. Pero era para la Televisión Internacional. Fue hipermega famosa de las películas. Sí, sí, sí. No podíamos salir. En el año 78 no podíamos salir a la calle con ella. ¿Sabes de dónde? Bueno, más o menos hemos llegado al final de la primera parte. A mí me gustaría hablar de la segunda parte. Tú tienes un marido que se llama Mariano. Sí, sí. Bocallo, Bocallo. Yo tampoco sé escribir, pero escribo. Tú sabes de dónde. Yo ni eso. Pero yo sí juego al gol. Parece que juego bien. Yo teoría, práctica, pero... Hablemos de eso un poco de la raíz. Te comenté que me gustaría hablar contigo. La raíz de este programa que ya quitaré como pueda próximamente. Y hablar un poco más de tu desarrollo personal y profesional a lo largo de todos estos años que me parece. Bueno, y recuerden que de esto comemos y incluso propietas en el bublin que te dan unos aperitivos estupendos. Yo se lo recomiendo. Centro y 21, si necesitan una parcelita para construir un chalet, un piso, un apartamento, cualquier cosa. Alquilar un apartamento, comprar, vender, una plaza de garaje. Pónganse en contacto con Centro y 21, y en especial Centro y 21 Antilla. Los van a atender en Madrid, en Marbella, en Barcelona, en cualquier parte de España. Escuchen, escuchen esa recomendación y esos mensajes que seguro que les van a interesar. Muchos más quieran ahora olvidar. Tres minutos y volvemos. Chao, chao. Un campo divertido, entretenido y cuidado. Situado en la zona centro de España, a 25 minutos de Madrid. Los 9 primeros hoyos de calles anchas con significativos obstáculos de agua. Los 9 siguientes, todo un reto para el jugador. Una jornada que le hará disfrutar tanto de la experiencia que estará deseando volver. Todo completado con una magnífica academia de golf, un estupendo pitch and pot, un entretenido campo de fútbol y una atractiva restauración. ¡Te esperamos! www.cabanillasgolf.es Cabanillas del Campo, Guadalajara, España Centro y 21 Antilla Tu inmobiliaria, perteneciente a la mayor red mundial de franquicias inmobiliarias, se pone a tu disposición en nuestras oficinas de Madrid Capital, para atender las necesidades que te puedan surgir a la hora de comprar, vender o alquilar un inmueble con la mayor profesionalidad, honestidad, cercanía y transparencia. Un equipo especializado te está esperando. Contacta con nosotros a través del 91 826 1816 o por email antilla arroba centuri21.es Concierta una cita totalmente gratuita. Estaremos encantados de atenderte. Centuri 21 Antilla. Creamos hogares. Te acompañamos. Veinticuatro horas. Contigo. Escuchas Coaching Golf Radio. Una radio online disponible en nuestras webs. Coaching-golf.es Así como CoachingGolf.es Desde tu teléfono, tablet, PC, Mac, iPhone, iPod, iPad o dispositivo Android. Sencillo, sin instalar nada y sin esperas. Mariano Ángel Puerta y su magnífico equipo de colaboradores te hará disfrutar las 24 horas del día, 365 días al año. Escúchanos también en la web juego-interior.es. ¿Conoces la edificación? ¿Coaching Golf? ¿No? ¿No lees aún el blog de Coaching Golf? Con las firmas españolas de Mar Agulles desde Valencia, José Enrique Gardé desde Marbella y Mariano Puerta desde Madrid. Además, Edna Puentes desde Colombia, Carlos Vélez desde Panamá y mucho más. Y mucho más. También podrás leer todas nuestras colaboraciones publicadas en los magazines Soy Golfista, Golf Circus, Tijuana. ¿Te lo vas a perder? Léenos en www.coachinggolf.es Además escucharás Coaching Golf Radio. Mientras que lo haces. Señor, ¿usted odia las colillas de cigarrillos tiradas en el fairway? ¿Disfruta el hoyo uno al amanecer? ¿Madruga feliz para jugar? ¿Odia que no le den paso los del forzón lento de adelante? ¿Le gusta la elegancia del golf? ¿Le tiene pánico a un cambio en el grip? ¿Oye a la loca de la mente? Queremos enviarle Soy Golfista, la revista digital mensual que le llega a todos los golfistas promedio, a sus pantallas. Tenemos Handicap 15. Lo entendemos. Sabemos de sus problemas y necesidades. Léanos, consúltenos, pase un buen rato de golf con nosotros. Tenemos noticias, novedades mundiales, videos, descripciones, consejos básicos, consejos claros. ¿Quieres saber más? Busque soygolfista.com.co www.soygolfista.com.co o mándenos su correo y le llegará o búsquela en redes sociales. ¡Le va a gustar! ¿Necesita desarrollar su idea de negocio? ¿Aumentar sus ventas? ¿Internacionalizarse? ¿Exportar? Puma 4 es la solución. Somos una consultoría de alcance global con sedes en España y Colombia. Nuestro equipo experto con más de 20 años de experiencia hará de su proyecto una realidad. Para más información y contacto, puma4.com, el 4 con número. Escuchas Coaching Golf Radio. Coaching Golf Radio. Aquí estamos de vuelta. Nos inunda el sol ahora mismo, pero yo creo que nos lo envían de todas maneras. Y seguimos hablando de Mariacacia. Mariaca, por cierto. ¿Por qué es el apodo Mariaca de siempre? ¿Cómo te lo pusieron? Me lo puso Miguel Maíquez, un amigo mío de Albacete. ¿Por qué has estado ahí? ¿Viviendo? No, criada en Albacete. Naciendo Remolinos, pero vivimos en Albacete hasta que yo tenía 16 años. Y luego nos vinimos a Madrid, pero todos los fines de semana nos íbamos a Albacete. En la feria, en la fama, en el de las mejores de España. Y un último amigo mío, Miguel Maíquez, pues al golf, en las Pinaillas. Él puede que me lo puse. Estudios o tres. Yo no lo debería decir, ¿no? Pero la feria de Albacete es la única de mi vida en la cual he andado descalzo con los zapatos en la mano. De lo agotado que acabé. Porque yo tenía unos amigos de Albacete que sigo teniendo. Que sí, pues algunos de aquel grupo se fueron a vivir allá a Albacete. A ingenieros aeronácticos que iban a trabajar a la base. Claro. Y con 23 años, yo creo que es la feria en la cual acabé más destrozado. Nunca mi vida había acabado tan destrozada que era descalzo con los zapatos en la mano. Andando camino de otra copa, por supuesto, porque allí era constante. Terminábamos en las metas. Eso no me acuerdo. Entre cinco y siete de la mañana. Sí, esa hora era. Tomando un chupito, que aquello era puro color del polvo. No, no, era. Yo creo que era tan orgullo. Con almendras y piñones al papá. Pero está muy bien, se dice. Y Tiney es un campo que hizo Sebe, además. Sí, sí. Probado. Sin sicilillo. No, como todos los de Sebe. Como todos los de Sebe. Nunca hizo un campo fácil. Pero muy bonito. Y con... La verdad es que con una vida muy buena. Me gusta ir desde el encuentro de campo. Maravilloso. No ves una casa hasta en un penal maravilloso. Y ese campo nació de un grupo de amigos hartos de irse a Murcia, a Alcante, a Valencia a jugar al gol. Que se terminaron en tener su propio campo de gol. Todos ellos pusieron una cuenta familiar. Estuvieron como diez años hasta que lo consiguieron sacar adelante. Porque, como no, al final era un tema político que se lanzaba en un partido contra el otro. A ver quién podía amar. Porque el gol, desgraciadamente, se habíamos tenido una imagen para muchos. Una imagen un poco deseada. Cuando es todo lo contrario este deporte. Y al final, en el caso este de Pinaillas, al final, después de haber sido el balón que se lanzan los grupos políticos, se metieron en medio los ecologistas. También, ayudando a que... Ayudando, ayudando. Fíjate, te vas a quedar en la hora. Una de las mayores estupideces que yo he oído en mi vida, en este mundo del gol, Los ecologistas decían que no se podía abrir el campo porque había plantado árboles que no eran autóctonos. Como era un olivo. Un olivo. La niña entera. No sé qué otro árbol que no era autóctono. Y, por lo mejor, que la arena, el color de la arena de Los Ángeles, desentonaba con el paisaje. Tócate los testos. Lo que hay que aguantar. Lo que nos tragamos en el mundo del gol cuando está demostrado. Que no solo es un deporte, sino que es una industria. Una industria muy potente que genera riqueza allá donde se construye un campo de gol. Que genera miles de puestos de trabajo. Y que en nuestro propio país hay muchísimas regiones que solo viven del gol. Y si un día les quitan el campo o los dos o tres campos que hay en la zona, esa gente se hunde. Bueno, pues no. Pues a pesar de eso, todavía, cada vez menos, pero todavía, somos el deporte de señoritos, de hijos, de millonarios. Todo el mundo. Mujeres, doctora Andalucía y a esa gente, a lo que llamaban Mamentos. Mamentos. Sí, porque es lo que abunda más a la profesión. Los Mamentos han hecho muchísimo bien. No es curioso porque es una industria. Yo tengo un amigo que igual conoces, porque tú has estado moviendo por infinidad de países. Se llama Alejandro Pérez. El que era quien llevaba el webcom en Chile. Sí. Sí. Es el expresidente de la Federación Chinena de Tenis. Y él llegó, me decía, a la ATP como presidente o vicepresidente de la Federación Chinena muy joven. Llego allí y dice, y aquí hay un edificio de enfrente, que es todo eso y tal. Eso es la PGA, es el tema del webcom. El gran, el Open Chinena desapareció. Eso se da mucho. Igual que el Open de España. Uno tiene mucha interés en los Open de España, pero ¿qué está pasando en España? ¿Valderrán no ha sido lo más parecido a un Open? Ya que se ha cerrado la energía. Gracias a Dios que hemos tenido torneo. Imagínate que habría sido un año en blanco en un país como España, con todo lo que ha aportado. De jugadores, de campos, de historia. Desde la década de los 60, España y los cuadros españoles han tenido muchísimo que decir en el mundo del golf. No nos podríamos quedar sin torneo. No, no, no. ¿Qué pasa? Pues que es muy difícil encontrar un patrocinador. Hoy en día los torneos cuestan muchísimo dinero. Cada vez más. Cada vez más. Un torneo como el de Andalucía Valderrama Masters, con dos millones de euros en premio. Es un torneo muy pequeñito, muy pequeñito. No nos engañemos. Para mí, una maravilla. Y ha sido un torneazo. Y encima con el triunfo de Sergio. Pero claro, cuando lo comparas con los torneos por los que está luchando, sobre todo el circuito europeo, que son los torneos de la serie Rolex, con un mínimo de 7 millones de euros en premio. Mínimo. Pues imagínate, faltan 5 para llegar. Entonces, es muy difícil encontrar a un patrocinador, un solo patrocinador, que ponga el nombre titular al torneo. Porque en los últimos años, todas las empresas han estado con EREs, han despedido a cantidad de empleados, han tenido que recortar sueldos de todo. No, 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 no. No, no, no. Es. Con estos problemas y con estos problemas, y por otra parte nos estoy gastando 5 millones de euros en un torneo de la noche. Es imposible. Es imposible. Entonces, a lo mejor, yo supongo que la federación y en el caso de Valderrama, que ya la organización ha empezado a trabajar en el torneo de la empresa porque quieren que sea que pertenezca a la serie de roles. Pues, a lo mejor, en vez de conseguir un patrocinador titular, ahora hay que ir a la búsqueda de seis, ocho, copatrocinadores que aporten su suficiente y se consiga ese mínimo que requiere pertenecer a la serie de roles. Pero bueno, yo no tiro la toalla y gracias a Dios trabajo en organizaciones que tampoco la tiran, por lo cual... Es una verdad, por eso, la verdad, porque hay momentos en los cuales para pensarte que a ser uno tiene una satisfacción. Está muy difícil España, quien nos oye, este programa tiene un 45% de personas que nos oyen desde fuera de España. No hablo ya de los temas catalanes, que creo que todo el mundo ya los conoce y que no merece la pena recordar. Es un lío realmente increíble, pero seguimos sin arrancar la economía, no como otros tiempos, sino como medianamente en la distinta de España para poder arrancar. Y eso que estamos hablando de una potencia europea y una potencia mundial. Todavía no se ve un arranque económico suministemente fuerte y eso repercute en todas las industrias. Y en especial en el golf, con los patrocinios. Supongo, tú lo oí, ¿sabías? Sí, pero mira, en ese sentido, por una parte te cuento. Y yo que hablo con muchos clientes de Campos, todos ellos me dicen que desde los niños van a subir. Van a subir. Todos los cambios que tú están vendiendo, esos matricis, han notado un cambio sustancial. Y luego, por otra parte, volviendo a la organización de la alcaldía donde acaba Máster, que se está trabajando... No te preocupes, todo está bien, no hay problemas técnicos. Parecía que se nos había pagado, pero ahora lo tranquilo. Sé que se me había pagado. La organización ha conseguido que el Consejo Superior de Deportes lo incluya en los presupuestos del 2018, como acontecimiento de excepcional. ¿Qué quiere decir eso? Pues hasta un 90%, que es una pulgada, de excepción fiscal para las empresas patrocinadoras. Entre que la economía va bastante mejor. Entre que, por lo que este año, en Valderrama, se ha superado 41.300 millones de pesos. Increíble, eso no se ve en ningún torneo de España nunca. Se ha superado los meses, habíamos dicho, uy, si llegáramos a 40.000, pues no, 41.000 y pico. Se ha superado esa cifra. Los campos, toda la zona y todo el turismo. El otro día decía el consejero de turismo, el Oro, el consejero de la Comunidad de Turismo, que el año pasado, llegaron a Andalucía 530.000 turistas, solo, solo, a jugar al gol. Y el turista de gol, tiene una estancia bastante superior a la del turista que viene a otro grupo de actividades y se gasta muchísimo más que el turista, medio que viene a otro tipo de actividades. Si unes todo eso, pues tú segura que tendremos un torneo de actividades. Sí, un marco de bolacha y tiene mucho que ver en eso, ¿verdad? Y acto tiene mucho que ver en eso. Mucho que ver en eso. Un hombre también muy peculiar, muy marco, muy simpático y una buenísima persona. Yo no sé quién lo dijo, pero cuando te encuentras un buen profesional, generalmente detrás de ese buen profesional hay una magnífica persona. A ti se te nota la sencillez en las entrevistas. Es verdad, sonriente o con ganas de verdad. No te cuesta venir con una modestísima raya como esta. Yo te la agradezco una barra de televisión. Pero es que es verdad, marco uno parecido también más o menos de nuestra formación, con mucho mundo y un hombre que además se considera español, a pesar de que se editaría en los reglíados, en la práctica. Se considera Andaluz. Andaluz, Andaluz y con mucha capacidad de trabajo, mucha capacidad en haber ayudado a todo eso. Eso es un buen tiempo. Oye, ¿te parece que hagamos un tenito por aquí? Te parece súper. Y por fin hablamos de la radio. No sé, ya vemos lo que queramos. A ver, espérate, ¿cuántas de ochenta y nueve? Ah, una de las tiendas. Una de las tiendas. No, Или,ольно. No, susceptible. Noventa y siete. Dos mil dos. Dos mil seis. Dos mil diez. Dos mil y dos. Dos mil catorce. Llevo diez. A la que vienes la once. No fuisteis hasta los diez años pasado. No. No, yo nunca iba a pasar. Por eso, por eso. Recuérdeme una cosa, cabanillas duele, un campo estupendo, la hemos pillado comiendo, pero que está bueno. Ahora no te digo, no te hago decir pan, problema, tranquila. Cabanillas duele porque es un campo estupendo, 18 retos, 18 experiencias. Por favor, les aconsejo que vayan por ahí. Yo soy socio, mi familia y yo siempre estamos ahí. Cuídense. Centro y 21 Antilla. Tu inmobiliaria, perteneciente a la mayor red mundial de franquicias inmobiliarias, se pone a tu disposición en nuestras oficinas de Madrid Capital para atender las necesidades que te puedan surgir a la hora de comprar, vender o alquilar un inmueble con la mayor profesionalidad, honestidad, cercanía y transparencia. Un equipo especializado te está esperando. Contacta con nosotros a través del 91-826-1816 o por e-mail antilla-centuri21.es Concierta una cita totalmente gratuita. Estaremos encantados de atenderte. Centuri 21 Antilla. Creamos hogares. Cabanillas Golf. 18 hoyos, 18 retos, 18 experiencias. Un campo divertido, entretenido y cuidado, situado en la zona centro de España a 25 minutos de Madrid. Los 9 primeros hoyos de calles anchas con significativos obstáculos de agua. Los 9 siguientes, todo un reto para el jugador. Una jornada que le hará disfrutar tanto de la experiencia que estará deseando volver. Todo completado con una magnífica academia de golf, un estupendo pitch and pot, un entretenido campo de fútbol y una atractiva restauración. ¡Te esperamos! CabanillasGolf.es Cabanillas del Campo, Guadalajara, España Volvemos en 3 minutos Coaching Golf Radio Señor, ¿usted odia las colillas de cigarrillos tiradas en el fairway? ¿Disfruta el hoyo uno al amanecer? ¿Madruga feliz para jugar? ¿Odia que no le den paso los del forzón lento de adelante? ¿Le gusta la elegancia del golf? ¿Le tiene pánico a un cambio en el grip? ¿Oye a la loca de la mente? Queremos enviarle Soy Golfista, la revista digital mensual que le llega a todos los golfistas promedio a sus pantallas. Tenemos Handicap 15, lo entendemos, sabemos de sus problemas y necesidades. Léanos, consúltenos, pase un buen rato de golf con nosotros. Tenemos noticias, novedades mundiales, videos, descripciones, consejos básicos, consejos claros. ¿Quieres saber más? Busque soygolfista.com.co, www.soygolfista.com.co o mándenos su correo y le llegará. O búsquela en redes sociales. ¡Le va a gustar! Escuchas Coaching Golf Radio, una radio online disponible en nuestras webs, coaching-golf.es, así como coaching-golf.es. Desde tu teléfono, tablet, PC, Mac, iPhone, iPod, iPad o dispositivo Android. Sencillo, sin instalar nada y sin esperas. Mariano Ángel Puerta y su magnífico equipo de colaboradores te hará disfrutar las 24 horas del día, 365 días al año. Escúchenos también en la web juego-interior.es. Ahora podrías estar escuchando el nombre de tu empresa o comercio. Si quieres anunciarte en nuestra emisora, llama a nuestro departamento comercial. Nunca te acuestes sin un sueño, ni te levantes sin una esperanza. El bestseller de Mariano Ángel Puerta. Un libro en el que encontrará una manera para atreverse a perseguir los imposibles, haciéndolos realidad. Así como una inspiración para que usted también encuentre la suya propia. Disponible en papel e e-book, español e inglés. A la venta en todas las librerías digitales. Amazon, Google Play, iTunes, El Corte Inglés. Y en la tienda de Coaching Golf, www.coaching-golf.es Necesita conocer los montes para la conservación de fuentes hídricas, los cultivos de cualquier producto, la situación de cualquier especie significativa. El Departamento de Sistemas de Información Geográfico de Puma 4 cubre esa necesidad. Elaboramos apps online, ya sea para incrustar en webs existentes o diseñaremos y realizaremos la web y app para su organización, permitiendo así distribuir en mapas o planos las variables necesitadas, cultivos, carreteras, inmuebles, bosques, especies y usuarios. Para más información y contacto, www.puma4.com. El 4 con número. Escuchas Coaching Golf Radio. La tercera parte del programa, hacia el final, lástima que termino el festival de hoy, que le vamos a hacer. Pero vamos a aprovechar al máximo. Y además ya la voy a comprometer a María Cassia, para que se ve cada otro día. Sí, encantada. Siempre y cuando le haya gustado y que pueda, porque es una mujer que viaja mucho, que tiene muchos compromisos y que yo le agradezco a María Cassia que hayas podido venir en estas fechas. Gracias a ti. No, 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 a ti. De verdad, de verdad. Oye, cuéntame un poco que vienes por delante en los próximos meses, por dentro. En los próximos meses, el acto ha metido la programa Masters. Yo trabajo mucho también, colaboro con la Federación de Madrid, que es la Federación Interactiva. Tiene mil programas, actividades, para que haces cosas y por el gusto a mí. Y colaboro mucho con ellos. El otro día también he mandado una nota de prensa de aceptación de este año. El desafío, la Universidad de Madrid, que hace una labor maravillosa también. Tienen un acuerdo con el Centro Nacional de Investigaciones Ocológicas. Y hay un laboratorio, que se llama Laboratorio de Educación Cerebral Estudio, que venía, que solo y exclusivamente se dedica a investigar en timores centrales. Y también se llama Laboratorio de Educación Cerebral Estudio, que colaboro con ellos. Y colaboro también con la Fundación de Educación Cerebral Estudio, que también hace una laboración. Sergio es un campeón dentro y fuera de esta obra. ¿Puedan aquí ayudar a la calidad de la obra? Porque wijof Supply en Iceland Cerebral Estudio, también colaboro con … Y colaboro también con los que todos conocemos. En su escuela, en nuestra tierra, en nuestra tierra. y jugáramos nosotros, por amor, actualmente con todos ellos, y la hija que viene, preparando un rider. La famosa, la segunda vez que se juega en Europa con Dismontal, en París, que se va a hacer una rider fantástica. A mí entre nosotros, para que no nos deje nadie, a mí me da miedo. Yo veía esto muy complejo, hablábamos en el intermedio, mientras que escuchábamos, como hay tanto atentado, tanta historia, un campo abierto, los drones, no sé qué, a veces se me pudre la cabeza y digo, a mí es una situación, pero hay que vencerlo e ir para allá. Hay que ir, hay que ir, hay que ir, hay que ir. Y confiar en que las fuerzas y cuerpos de seguridad, en todo, van a estar ahí para evitar cualquier tipo de intención o malificación por parte de cualquier terrorista. Sí, hombre, que sí, con varios españoles de México. Y ahorrar que tú has estado con edad muy poco. Ojalá volvamos a 1985, cuando Europa ganó la Rayo en el Benficry con cuatro españoles en el equipo. Cuatro, cuatro. Ha habido muchas ediciones de tres, pero cuatro. No, en la Llerama solamente estaba Olazada de Nacho Garrido. Miguel Ángel Martín clasificó, clasificó, pero tuvo una lesión en la muñeca, porque al final no la pudo jugar, pero se hizo la foto el martes por la mañana con todos. Y luego estaba de vicecapitán Eusia. Claro. Estaba de vicecapitán. ¿De vicecapitán? Tú fíjate. Por eso. Hay una foto en la que están los cinco españoles, el capitán Miguel Ángel Chema Nacho Garrido y Miguel Ángel Marín. Pero ojalá en París volvamos a la América. Para que lo veamos, porque lo veamos en el medio. Allí tenemos que hacer posible. Oye, te vengo de ti para las acreditaciones. Sí, espero que ahora que nos están oyendo, para estos dipíteros ya, que nos des acreditaciones que hay un jugador de talleres. Por cierto, ahora es con cariño. Le mandé a la América. No, no me han dicho nada, ¿eh? Me he acordado. No, pero el otro día que le sacaron los hoteles de prensa, se lo mandé inmediatamente. Pues a mí no, y a mí eso me interesa también. Bien. Pues entonces he sido yo que me he despistado. Qué desastre soy. Mira tu correo. Oye, ¿tú crees que, aparte de la raya, alguno de ellas, además, que no? Tú me comentabas que le iban a hacer esta que nunca se le va a hacer. No. ¿A qué se debe de no querer ir? Pues... Por la raya, moleca, las mujeres... No, 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 no. 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 No, no. No, 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 no. No, no. No, no, no. No, no, no. No. que es un jefe de tensa, de judo y taekwondo, en Barcelona lo he oído, pero yo siempre digo lo mismo. Para decir un jefe de tensa, da igual si es de judo y taekwondo, o si es del festival que tiene el campo, o si es de un congreso de un partido político, o si es el de la Rheinland-Camp, da igual, hay cosas tan básicas como, primero, tienes que tener un centro dotado de las más altas tecnologías del momento, que ha ido variando según los años. Tienes que procurar hacer desde ese entorno, un entorno muy agradable, que es donde el periodista va a vivir durante una semana, durante 15 días, como es el caso de unos flores típicos, y le tienes que facilitar la vida y hacer que el entorno sea agradable. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Proporcionarle información. Ponerle delante al actor, si se trata del festival de Cannes, al actor de moda, o al Sergio García de turno, o al político de turno, ponerle delante el protagonista, con el que tiene que hablar, y al que él le va a sacar jugo, proporcionarle información. Datos, estadísticas, detrás de lo que se trata. Yo creo que eso es básico para tratar a cualquier periodista, y para dirigir cualquier ejemplo de prensa. Es diferente porque no puedo hacer nada. Lo he sabido manejar muy bien y todo eso. Lo he recibido constantemente con todas las géneras. Muy interesante. Yo no envuelvo todavía esos sistemas en los blogs, pero lo voy a hacer a partir de ese tipo de género. Lo voy a hacer más que nada porque tengo mucho material gracias a ti y a alguna persona más. También lo vamos a hacer, hasta Miguel Ángel Callero. Y el Ángel Callero, que está todo el día. Es una coleccionada de manda. Exacto, exacto. Todo lo que ha hecho, yo creo que cambiando un poquito para que parezca que he escrito yo, queda perfecto. Gracias a vosotros. Oye, yo creo que hasta aquí hemos llegado si a ti te parece bien, darte las gracias. Así, así. Y... ¿Tú crees que hoy día es el programa de la Raya Escar? Pues... ¿Está concioso? El formato es distinto. Elry Tarragón tiene, al mismo tiempo que charla de pincho. Parece una idea. Es bueno. Ha sido un verdadero placer. Teníamos una referencia de cantadora, buena profesionaria, buena persona, pero ahora las he corroborado y que la verdad es muy locos para cantar. Gracias a ti. Señoras y señores, han visto una gran profesión. Es una gran persona y la mejor conocedora del golpe europeo, español y mundial. Y curiosamente no fue al golpe, no fue al golpe. No, no, nada. Nada, ¿eh? Fíjense, ¿eh? El día que me recibo, me parece muy breve. Es el momento. Señoras, señores, muchísimas gracias por estar ahí. Y hasta mañana me toca a mí y a María Cáceres y a María Cáceres seguidas. Cuídense, chao, chao. Chao, chao. Españamos 24 horas contigo. Escuchas Coaching Golf Radio, una radio online disponible en nuestras webs, coaching-golf.es, así como coaching-golf.es. Desde tu teléfono, tablet, PC, Mac, iPhone, iPod, iPad o dispositivo Android. Sencillo, sin instalar nada y sin esperas. Mariano Ángel Puerta y su magnífico equipo de colaboradores te hará disfrutar las 24 horas del día, 365 días al año. Escúchanos también en la web juego-interior.es. ¿Conoces la edificación? ¿Coaching Golf? ¿No? ¿No lees aún el blog de Coaching Golf? Con las firmas españolas de Mar Agulles desde Valencia, José Enrique Gardé desde Marbella y Mariano Puerta desde Madrid. Además, Edna Puentes desde Colombia, Carlos Vélez desde Panamá y mucho más. Y mucho más. También podrás leer todas nuestras colaboraciones publicadas en los magazines Soy Golfista, Golf Circus, Tiwán. ¿Te lo vas a perder? Léenos en www.coachinggolf.es. Además, escucharás Coaching Golf Radio. Mientras que lo haces. Señor, ¿usted odia las colillas de cigarrillos tiradas en el fairway? ¿Disfruta el hoyo uno al amanecer? ¿Madruga feliz para jugar? ¿Odia que no le den paso los del forzón lento de adelante? ¿Le gusta la elegancia del golf? ¿Le tiene pánico a un cambio en el grip? ¿Oye a la loca de la mente? Queremos enviarle Soy Golfista, la revista digital mensual que le llega a todos los golfistas promedio a sus pantallas. Tenemos Handicap 15. Lo entendemos. Sabemos de sus problemas y necesidades. Léanos, consúltenos, pase un buen rato de golf con nosotros. Tenemos noticias, novedades mundiales, videos, descripciones, consejos básicos, consejos claros. ¿Quieres saber más? Busque soygolfista.com.co www.soygolfista.com.co O mándenos su correo y le llegará. O búsquela en redes sociales. ¡Le va a gustar! ¿Necesita desarrollar su idea de negocio? ¿Aumentar sus ventas? ¿Internacionalizarse? ¿Exportar? Puma4 es la solución. Somos una consultoría de alcance global con sedes en España y Colombia. Nuestro equipo experto con más de 20 años de experiencia hará de su proyecto una realidad. Para más información y contacto, puma4.com. El 4 con número. Escuchas Coaching Golf Radio. Coaching Golf Radio. Cabanillas Golf. 18 hoyos. 18 retos. 18 experiencias. Un campo divertido, entretenido y cuidado. Situado en la zona centro de España a 25 minutos de Madrid. Los 9 primeros hoyos de calles anchas con significativos obstáculos de agua. Los 9 siguientes, todo un reto para el jugador. Una jornada que le hará disfrutar tanto de la experiencia que estará deseando volver. Todo completado con una magnífica academia de golf. Un estupendo pitch and put, un entretenido campo de fútbol y una atractiva restauración. ¡Te esperamos! www.cabanillasgolf.es Cabanillas del Campo, Guadalajara, España Centuri 21 Antilla Tu inmobiliaria, perteneciente a la mayor red mundial de franquicias inmobiliarias, se pone a tu disposición en nuestras oficinas de Madrid Capital para atender las necesidades que te puedan surgir a la hora de comprar, vender o alquilar un inmueble con la mayor profesionalidad, honestidad, cercanía y transparencia. Un equipo especializado te está esperando. Contacta con nosotros a través del 91-826-1816 o por e-mail antilla.centuri21.es Concierta una cita totalmente gratuita. Estaremos encantados de atenderte. Centuri 21 Antilla ¡Creamos hogares!